La verdad que estamos muy contentos, fundamentalmente por el clima. Nosotros la única duda que teníamos era si el clima nos acompañaba o no, porque la perspectiva que teníamos para la muestra es extraordinaria y esto, bueno, robustece los pronósticos que teníamos. Hicimos un trabajo muy fuerte, como todos los años, notamos que el hombre de campo estaba con muchas ganas de venir a la feria y bueno, eso se empezó a ver desde ayer, muy temprano, y hoy es un día formidable y obviamente uno imagina que mañana viernes vamos a tener el día mayor convocatorio, así que va a ser un mundo de gente y como por ahí decimos en la jerga interna, la exposición va a explotar de público. Bueno, este año Agroactiva tiene una particularidad, que más allá de los cuatro días en sí en que dura la muestra, luego está Agroactiva Virtual, que le va a permitir a todos los expositores, a toda la gente que visita la muestra, seguir en contacto y que la muestra pueda seguir de alguna forma virtualmente. Vamos a seguir interactuando con ellos, exactamente. Esto es un trabajo conjunto entre Agroactiva y el portal AgroADS. Estamos muy felices de plasmar esta iniciativa. Creo que la virtualidad, internet, constituye una herramienta que cada vez va a tener mayor crecimiento y va a ser un complemento importante para todos los protagonistas de la feria. Este es un esfuerzo conjunto, al expositor no le representa ningún tipo de costo, es un aporte de la organización. Bueno, esperamos que lo puedan disfrutar y que sea de utilidad. ¿Cuántos expositores? Nosotros estamos en 820 expositores, si contamos los que vienen en forma directa e indirecta. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe solamente tiene 122 expositores, pymes en sus cuatro manzanas, la provincia de Córdoba tiene 10 o 15 expositores, la provincia de La Pampa lo mismo, tenemos los expositores de ganadería que tenemos más de 60 cabañas participando, los expositores del paseo de compra, esos sumados a los que directamente contratan su participación en la feria, nos da este total de 820, esta magnitud de enorme ciudad en el campo que es Agroactiva. Llegando prácticamente al 50% de lo que es la exposición en estos cuatro días, ¿cuál es el balance y qué hacen ahora? En este segundo día que todavía falta, obviamente porque el día mayor convocatoria siempre está el viernes. Sí, pero el balance ya hoy es claramente y contundentemente favorable, gracias a Dios, este acompañamiento extraordinario del público, nos hace saber que mañana vamos a tener más gente todavía y seguramente el sábado tendremos un buen caudal, así que hemos hablado informalmente con algunos expositores, creo que hay una sorpresa positiva en general por lo que es la convocatoria, así que súper felices, el balance no puede ser mejor. Y ahora en pocos minutos en la carpa de prensa, por comenzar una conferencia del presidente del CRA. Sí, está Rubén Ferrero, presidente del CRA, mañana viene el presidente de la Sociedad Rural Argentina y el presidente de la Federación Agraria, mañana viene el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto con otras autoridades, hemos tenido representantes del gobierno de Santa Fe, el gobernador, el ex gobernador, ministros, y bueno, no tenemos todavía confirmado, pero de acá al sábado esperamos la visita del ministro de Agricultura de la Nación también.